Ante una solicitud de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, el Ministerio de Salud habilitó la apertura de los templos católicos durante el día, desde las 5 de la mañana y hasta las 11 de la noche, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. En el caso específico de la Catedral de San Isidro del General, según informó el cura párroco el presbítero Luis Picado, esta disposición se cumplirá a partir de este viernes 26 de marzo, una vez concluida la Eucaristía de las 6 de la mañana. También se informó que se amplía el aforo a un 50% de la capacidad de los templos, eso sí, no se debe superar el número máximo permitido de 300 personas. Otra disposición general es que se podrá asistir a los templos sin necesidad de anotarse previamente, siempre y cuando se garantice el aforo permitido, eso también va a depender de cada lugar. Asimismo, se permite la apertura de capillas de adoración eucarística de 7 de la mañana a 7 de la noche. También se permite hacer fila para la recepción de la comunión, guardando el distanciamiento de 1.8 metros. Cabe indicar que no se prohíbe la participación de los adultos mayores y menores de 12 años, pero recomiendan que en las posibilidades mejor que sigan las misas a través de otros medios. Con respecto a la música, podrá haber acompañamiento con instrumentos de percusión y cuerdas, en el caso de que sea música en vivo, es importante que se cuente con un espacio separado o distinto al público, al menos de 5 metros.